¡Suscríbete al canal! Como si estuviéramos partiendo el programa Con esa voz de pajero Tengo un bajo que me sobra Y lo quiero vender Esto uno lo esperaba de un reggaetonero De una música De poco van a ir cayendo De poco van a ir cayendo Misóginos, se les acabó la fiesta De poco sabremos cómo es la realidad De lo que pasa aquí en Chile con tanta maldad Ahí te lanzaste una fidedigna Vende una guitarra al mejor postor Antes de que me... Para comprarme un rifle a postón Y me llamen al doctor Dale, dale, dale Dale Ok Oye, que el lunes más noticioso por la cresta Cuánta violencia Pura violencia O sea, considerando lo que pasó en el Monticello Considerando esta violencia física Por parte de T-Time a su exnovia Acusación Claro Claro Está también... El robo a la casa de Mauricio Pinilla Un robo millonario Mil doscientos millones Millonario Yo estuve con Pinilla el sábado de la noche Hasta mil doscientos millones Mientras lo estaban... ¿Mientras lo estaban robando a su casa? Así mismo ¿Y en qué contexto estuviste con él? Carreteando Yo estaba trabajando Usted me ha destacarriado con los más grandes, ¿eh? Chuta Señora Salinas, The Professor Pero es que yo estaba tocando en el lugar donde él es dueño ¿Es tu jefe pinilla? Sí, vos Ah Entonces, nunca va Y nunca te retractaste eso de eso que dijiste que era malo Y justo... Es que no lo encuentro malo Pero una vez dijiste que era lo peor de la selección Una vez que lo sacaran, íbamos a llegar a la final en algo Y llegaba, ¿eh? Y tenía toda la razón Toda la razón, señora Salinas Grándete Siempre dije Es el mejor Oye Y buen jefe Pero mire cómo se los baja Y es buen jefe Buen empleado Súper buen jefe ¿Y compartiste con él? ¿Compartiste con él? ¿O te dijo Oye, súbete la... Súbete el baffler? Tírate un reggaetón Me dijo Así que estuve el sábado con él Pero le robaron la casa el día domingo Porque él el domingo estuvo con un asado familiar Viendo el partido de Chile Y volvió a su casa el domingo en la tarde Claro Y se encontró Con que antisociales Habían entrado como Pedro por su casa Habían paseado la casa El departamento La caja fuerte 1.200 millones de pesos Ahora la pregunta es ¿Quién necesita tener 1.200 millones de pesos en joyas en la casa de relojes? Se exageró un poco A mí cuando me robaron la casa Y fueron los de la última noticia a preguntarme cuánto habían robado ¿Están bien robando tu casa? Cuadrupliqué la cifra Porque era tan poco lo que me habían robado Que me dio pena decir ¿Y quiénes fueron? No, de verdad ¿Antisociales? Antisociales, sí Pero yo llegué justo cuando estaban robando ¿Y qué te robaron? Yo cuando entré Ellos salieron Arrancando por el patio ¿Y tú viste los antisociales? Vi como las piernas Que iban escalando el muro Y se fueron Y ellos sabían que estaban Y yo ¡Ah! ¡Amor! ¡Amor! Están robando No, de verdad Salí corriendo Hay un ampón Aquí en la casa hay un ampón El grito es la principal forma Que uno tiene ¡Cacos! 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 ¡No se lleven mis pertenencias, cacos! ¡Cacos! ¡Cacos! Y lamentablemente Se robaron un bajo eléctrico Que tenía Y un par de relojes ¿Por qué no eran como los de Pinilla Tu reloj? No Los de Pinilla Como unos Watchimans Al lado de los de Pinilla Yo en ese tiempo estaba En la etapa festina recién ¡Ah! No, pero el bajo Buen bajo ese Era un muy buen bajo Rompiendo el bajo Bajo Mateo No, pero sí O sea, no sé Hoy me lo compré de nuevo ¿Y dónde estás ahí? Cinco años después Me lo pude comprar de nuevo ¿Y sabes quién tiene tu bajo? ¿Y sabes quién tiene tu bajo? Yo sé quién tiene tu bajo Yo lo vi Yo lo vi ahí ¿Y sabes quién tiene tu bajo? Edu Caroe El mago Yo sé quién lo tiene ¿Quién tiene tu bajo? La señora de la barbería Rompiendo el bajo Bueno, y en esa ocasión Llegó Llega De la última noticia A preguntarme ¿Cuánto me habían robado? Etcétera Y yo ahí inventé Que me habían robado Mis computadores Mis computadores Me robaron el computador Que tengo en mi oficina Pero no tenía oficina ¿Mentiste de mitómano? ¿O mentiste en busca De que hiciste compensar? De la revista De la revista De mitómano De la revista La verdad que cuando me fueron a entrevistar Yo estaba en un asado Con unos amigos Entonces yo estaba un poco ya Arriba de la pelota Estaba un poco Ten cuidado Entonces por hacerme el chistoso Dije A ver Hasta dónde comprueban la noticia De estos pelafustanos Maestro Karoka Tenga cuidado Con los excesos Con hacerse el chistoso Cinco años atrás Amigo Cinco años atrás Hoy las cosas han cambiado Cinco años atrás Las cosas han cambiado Con no controlar la ira Ve un perfil Ve un perfil acá Muy similar Me tomaría un helado Maestro Karoka Muy similar No pero es consumida cocaína ¿A qué maestro Karoka? ¿Qué hace mal? ¿Ah? ¿La cocaína hace mal? Viste que hace mal ¿Viste que hace mal? Sí No ¡Ya! Es un cambio de tema Sí, sí Ya Sí, sí Ya Bueno entonces dije que me habían robado Aproximadamente cuatro millones Cuatro millones de pesos Sí, sí, sí Cuatro millones de pesos Y Bich Implementos de cocina Mañana vienes a hacer el programa conmigo En la mañana por si bajan del quinto piso Te aviso ¿Qué? Te escucho hoy de la mañana Es tan agradable tu programa ¿Te gusta? Es agradable Lo escuché Es agradable Conversas Te respondes solo Es un mundo Feñilandia De 9 a 12 Te haces una pregunta Te respondes Te das otra opinión Debaten Las distintas opiniones Las distintas personalidades Debaten solas Es muy buena Y pierden Y matizado Y matizado con una música bien agradable No, y matizado con las intervenciones Siempre ignorantes de China Suárez Siempre Siempre destempladas No saben Me carga él No saben Me carga él Oye Me carga él Bueno Hablimos de grano Bueno, 6 de la tarde con 8 minutos Y estamos partiendo este programa de día lunes Como decía nuestro compañero Edo Noticioso el fin de semana Y un domingo muy raro Noticioso, un domingo raro Y hoy un día súper grisazo Un día asiago Bueno, depende del punto de vista Un día que invita al suicidio No, depende del punto de vista Porque un depresivo Debe encontrar que es un día maravilloso Un día maravilloso Para acabar con el flagelo de vivir No, yo creo que fue un día Como que te quita las ganas Ese típico día nórdico Hoy fue ese típico día nórdico Maldito Yo encontré rico el día Yo encontré rico el día Y de hecho estamos Estamos Queda día todavía Y a mí me Estoy contento ahora Porque estoy con ustedes nomás Pero yo he estado todo el día bajón ¿Sí? Sí, por el día ¿Subiste historias hoy día? Nada Me imaginé ¿Sabes qué? Me imaginé Nada Por el día básicamente Y por las noticias también amigo Tanta violencia Tanta cosa Y ayer estuviste acá en el programa Haciendo la previa del partido amigo Así es ¿Cómo lo pasaste? La raja ¿Cierto? Puta que lo pasé bien Venía con cero expectativas Se te escuchó la raja Lo pasé bien Tuve un contacto telefónico Con Feño Salinas No me acuerdo No sabemos si eras tú en realidad Pero ¿Sabes qué? Había asadito acá en el estudio Había asadito Había costillas Costillar Había trago Había buen trago Había trago de vino Un trago de cerveza Son bien ordinarios acá ¿Y dónde estaban aquí en el oculto? Hicieron de esto una fonda Eso Y yo escuché una voz La mañana No sé quién era Antes del partido La previa Estaba Edo Martina Chororoy Que es Daniel El que está en la mañana Oye Esa voz Que ha agrado trabajar con Chororoy ¿Quién es Chororoy? Daniel Segovia El de la mañana Compañero de trabajo Me encanta El de la mañana Que trabaja con Oscarito Oye Un tipo de radio Pero aquí Qué maravilla como trabaja ¿Por qué no dijiste Me encanta también? Me encanta Por supuesto Oscarito No, no Pero Chororoy Un capo ¿Qué es verdad Lo trabajas con Chororoy? Chororoy es un animal de radio Amigo Un animal de radio Bueno Reescuché a Chororoy Le dice a Oscarito Ya, pues vaya a venir A la transmisión del partido Y él No, no puedo Dijo Porque tengo ensayo con Cramer No, es que mi horario Trabajo es la mañana No, que tenía ensayo con Cramer Pero cómo me iba a estar ensayando A la hora del partido Y nosotros Y nosotros Es tan malo para meter chivas Pero que te burlas Si tienen un show ahora En el Movistar Arena Pero justo ensayando A la hora del partido Pero quién va a ensayar A la hora del partido Mala La mentira Y nosotros nos salvamos Porque nosotros con Felipe Teníamos que venir a hacer El post partido En el caso de que Chile ganara Y yo en un minuto pensé Que ojalá que pierda Debo confesar No quería ni ir a trabajar No, yo estaba cansado Porque yo estaba transmitiendo Estaba con Con los comunicadores Con locutores Con Con mi ídolo Con Diego Con Diego Rivarola Finalmente terminó Por caerte bien Tú que estabas Siempre me cayó bien Pero en un principio Lo primero del capítulo Nunca No Pero por qué Siempre me agradó Es que No, porque te retracas Cuidado Estoy cansado De eso De eso De ti No aguantaste nada Un mes Dos meses En este programa Amigo No, dos meses Un mes Estoy cansado Me cansé Me cansé Me cansé No, que no empezaste a decir Lo que pasa es que la gente Tus seguidores Bahual o como se llamen Bahuales ¿En qué estás? ¿Pero qué llegaste tan llorando? ¿Por qué llegaste tan lloriqueando ya? Ponen al tiro Cabello Cosa que irreproducible We Luchito Wonka Toda la semana Ármate de valor Luchito Wonka Los alfajores Toda la semana Toda la semana Luchito Wonka Con los alfajores Con menos manjar Tuve que ponerle Más que más Que el alfajor Sin manjar Chorréate con el manjar Pero pobre que me manches la alfombra Oye Bueno, noticioso Tuvimos un ludópata asesino En el casino Montichelo Como bien dijo un guardia Eso es una olla a presión Sí, pues imagínate Es un hecho aislado Pero dan trabajo a la gente Se generan espectáculos Hay de buena calidad A mí me gusta El casino es el único lugar Donde se puede vender alcohol A las seis de la mañana No, nunca ha pasado eso, amigo ¿Cómo no? Pero si cierran El bar lo cierran A las tres y media, cuatro Yo recuerdo en el casino de Antofagasta Con Pedro Ruminote Estábamos rogando que abrieran A las cinco y media Mira, es el hotel Nos robamos una hotel En los hoteles En los hoteles donde hay room service Entonces ahí tú puedes tomar Yo en el casino de viña Yo en el casino de viña Yo como a las cinco y media Me tomé un coper Es que el casino de viña También es distinto Casino de viña es otra cosa Se puede pasar bien Es seguro Ahí estaré yo el 14 y 15 de julio Con mi espectáculo A tirar la cadena Entradas a la venta Por punto ticket Y ahí voy a estar yo el 7 de agosto Junto al gran Pedro Ruminote 7 de agosto Ahí voy a estar también Con alguno de ustedes Si es que me invitan Por supuesto Y tenemos que armar el Tukutur También El Tukutur Tukutur Hoy nos habíamos saludado Tomás Leiva La señora en carta Que está con nosotros ¿Cómo está? Muy bien Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Grande Tomás Y hoy con audífono Habla la vieja Tremendo corazón Tomás Oye me llamo Tomás Córtenla con la vieja Me van a inmortalizar con ese nombre Amigo acepte las bromas No sé cómo es este otro Que se enoja Que llora Hablemos con nombre y apellido Nombre de persona Tomás Tomás Eduardo Felipe Vieja en carta La señora en carta Tremendo corazón Tomás El amigo El gran amigo de Instagram El amigo de todos Tomás El amigo de todos Corazón de sandía Muéstrame el sabor de la vida Bueno programazos Nos viene hoy Así es Buen inicio de semana Ahí está la vieja Ahí está Con tus augurios Es que si Han vapuleado la semana Porque están En el nombre En el nombre sea de Dios Así Dios nos acompaña En este lunes Pero eso lo dijiste Para decir cualquier cosa No No vas a decir algo Que tenga algo Con más consistencia Estoy intentando Pero ustedes Han ocupado su tiempo En tirarme caca Tomás Cada intervención Debe tener un cierto peso No decir cualquier Se va a estar tirando Palabras al voleo Ah bueno Hágan el programa Pues si nosotros lo hacemos Sí pues Justamente Ahí dijiste algo coherente Oye pero Hoy fueron a votar Sí Yo no puedo votar Milito en un partido Sin saber por qué Oye a mucha gente Le pasó eso Qué lástima ¿En qué partido militas? A ver Este caso me interesa En el pro Según ¿Te inscribiste? Según Jamás Ya habré te arrepentido Jamás No Le dijeron ¿Usted apoya la candidatura De Emeo en algún minuto? Y él dijo Sí le apoyo Entonces puede firmar acá Y él firmó Eso Y quedó inscrito en el partido Correcto Pero eso tiene que ser Antenotario No sé A mí yo firmé Una cuestión diciendo Si yo estaba de acuerdo Con la postura En relación de él Como presidente Y dije por supuesto Porque yo creo que todos Tienen su derecho ¿Pero había un notario? No No sé No había un notario ¿Cómo que no sé? No había nadie que se presentara Como notario Ahora Si una de las personas De ahí era notario No tenía idea No se presentó como notario Los notarios no salen a la calle No te lo informaron Claro Entonces no había notario Los notarios salen a la calle Te lo digo porque yo estuve Recaudando firmas Buscando firmas para RD El partido Revolución Democrática Tú eres militante a RD o no? Sí Y estábamos en Vicuña Íbamos a Pueblos ¿Maquena? Vicuña cerca de la ceremonia ¿Berjamín? No, Vicuña en la ciudad ¿En la obra Vicuña? Sí No, Vicuña en la ciudad Vicuña Y ahí ponían una mesita Poníamos al notario Poníamos a una ¿Pero era un notario de verdad? Notario, notario Una actriz Era un notario Y una actriz En una mesa En Vicuña Y yo Y una foto de George Jackson ¿Y qué actriz? George Jackson ¿Esto era como para captar gente? Una actriz ¿Cómo se llama? Que trabajaba en Gingo Y ahora es abogado Bien bonita Ruth Gamarra No, no recuerdo el nombre No, no, no recuerdo el nombre Bueno, entonces pasaba la gente Y una vez iba a hablarle Pero diciéndoles claramente Que esto era para inscribirse En el partido Revolución Democrática Claro O sea, era La información estaba completa Y aquí está el señor notario Le decíamos todo No, a tomarlo engañado Sí No, yo me inscribí también Porque Por mutuo propio Y fui a votar ayer Y me tocó en una En un local Estaba lleno Y más encima Tienes que hacer Es un cacho Desvincularse Desafiliarse al partido Porque tenéis que ir Correcto Cosa que no quiero hacer Hay quien me da una carta Al Cervell Al Cervell Pero me da un simpático ¿Por qué te voy a arrancar? En su momento lo encontraba simpático Pero creo que ahora no Y que yo soy fuera Por simpatía No voy a estar tomando Decisiones políticas Por simpatía Y ahí sales del PRO Por ejemplo ¿Votáis después? Claro, no sé Ahora puedo votar Cuando ya se constituyan Quienes son los verdaderos Candidatos que van a la presidencia Yo sí puedo votar Si el tema es que en primaria Es una persona que está militando Yo debo a Alberto Mayor Porque es buena onda Porque simpatía Porque es simpático Porque tiene el pelo largo Mayor está haciendo una Si se mantiene así Alejado de los vicios De la clase política Está haciendo una buena campaña Para unos buenos años más Un buen ejemplo Y vamos a formar un partido Bueno, eso es lo que yo pensé Partido de los trabajadores Así se va a llamar Eso es lo que yo pensé De medio en un momento Buen partido Yo quiero estar El partido de los trabajadores De Rial Baguala dice Pobre Tomás No lo molesten tanto Por supuesto Ustedes saben al chancho La verdad Pero amigo No hemos dicho nada Fue un comienzo a menos Vamos a estar con este tipo Tan quiquilloso En la mañana Están pensando también Hacer un trío De locutores Y estoy ahí en conversación A mí me gusta Ni siquiera le pagan acá Por eso Lo van a llevar para la mañana Hay que dejar De ser tan quiquilloso Ya Empezamos el programa Pongámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios Seis de la tarde Con 22 minutos Lo que sonaba era Pearl Jam Con Evenflow Buena canción Muy buena canción De Eddie Vedder Que quiere mucho Nuestro país Mucho ¿Sabías? Mucho Pero quiere más que Mike Patton O no tanto Porque Mike Patton Tiene tarjeta VIP Mike Patton No quiere tanto a Chile Yo creo que Mike Patton Viene ¿Qué? ¿Qué? De ahí a querer Al país Como país No Mike Patton Quiere más a Chile Que Eddie Vedder De eso vamos a hablar hoy Un día que le dijo ¿Quién quiere más a Chile? Mike Patton O Eddie Vedder Mike Patton Pues sí Mike Patton Va al 7 A tomarse unos chagos Tom Hanks Quiere mucho a Chile Y Leonardo DiCaprio Sobre todo al sur de Chile ¿Viene o ya vino Leonardo? Ha venido como dentro de oportunidad Y la Julia Robert también ¿Sabes quién es el que quiere más a Chile? John Travolta Hasta dicen que se comió un chileno Un masajista En el avión Un aeromozo No, un masajista Masajista de un crucero Pero bueno Hay que investigar todo eso Son acusaciones Son acusaciones Pero que hay que investigar Hay presunción de inocencia En nuestra legislación Existe esa presunción de inocencia A lo mejor hay pruebas contundentes Tal vez Pero eso hay que investigarlo Y dejar en mano la justicia Douglas Tompkins También le gustaba mucho Chile Tanto que se compró el sur Se compró Gran parte de Chile No, pero finalmente Él lo hacía para preservar Lo compró igual Pero que empateca Pero está descansada Tú sabes que Él murió de hipotermia Lo compró Sí Él murió de hipotermia Mira que curioso Él murió de hipotermia Y tenía Una línea de ropa El mismo creo Línea de ropa Para capear el frío Irónica Oye Cambiando drásticamente de tema Vamos Qué buena la actitud en redes sociales En general Para con Marcelo Díaz Que si bien Algunos lo trataron muy mal Por ese error garrafal Otros también salieron En su defensa Sí Argumentando que Gracias a él Llegamos a la final El estilo de juego Un estructurador Una persona inteligente Y Lo defendió Pisi Lo defendió Pisi Lo defendió Pisi El mismo que él se mande Ese con Doros Y que hubiésemos ido ganando Dos ceros Como perfectamente Podríamos haber ido ganando Dos ceros Es plena que nos falta un nueve Es plena que nos falta un nueve Nos falta un nueve Nos falta un nueve Chile no tiene gol Y aquí viene stopper Un nueve Un nueve clásico Un goleador Un goleador Un stopper Eso no es stopper Un stopper o un volante delantero Nos falta un nueve Un goleador Digo no digas un nueve Porque Salas era el once Y hacía goles Ya nos falta un goleador Eso es Falta un goleador Un goleador Un goleador Imagínate Con todas las oportunidades Que teníamos Podríamos ver Perfectamente haber ido ganando Dos ceros Y el cagazo de Marcelo Díaz Pero que todos hablan El cagazo de Marcelo Díaz Y el cagazo de Sagal Ahí frente al arco Tirando Cuando era más fácil Meterla adentro Láctur arriba Llamando un pibita de guay Piensen Sagal Lleva a tres minutos Cagazo de Sagal Juega en guachipato Fresquito Con la mente tranquila Es un joven Es un joven nuevo Que parte en el fútbol Sagal El que la cagó Fue Sagal Podría haber hecho historia Sagal Valencia lo intentó también El otro Que entró Se supone que Que tira a media distancia Valencia Lo intentó Pero En el segundo tiempo Chile igual se vio Ahora Dejando todo Desdibujado Dejando todo el entusiasmo Que provoca la selección chilena Y todo Vamos a los hechos concretos Los hechos concretos son Que no le pudimos ganar Al actual campeón del mundo Con su selección más juvenil Y no con sus principales figuras Excepto el arquero Y no lo hicimos Por lo tanto Concreto también Que Alexis Sánchez No anduvo bien No anduvo en su En su nivel Errático Desorientada Ni en la final Ni en la semifinal Por lo tanto Plantear como Arturo Vidal Que podríamos haber sido Los mejores del mundo Es poco probable Porque no podemos Porque no hubo una selección Sin gol Pero podríamos haber ganado Porque de hecho No ganamos ni un partido O sea ganamos uno El de Camerún Y llegamos a la final Bueno pero igual Se les agradece Yo sin ser futbolero Vibré Todos vibramos Todo Chile vibró Y yo de la mano Buen silencio ahí Un mate Un mate Yo de la mano Yo de la mano Del gran Diego Rivarola De la mano Del gran Diego Rivarola Mi compañero Al que le mando Un tremendo Un tremendo saludo Y él dijo Puta que lata Por días Juan por Marcelo Pero él no decía Día Él decía Que lata por Marcelo Como amigo Claro Y yo como soy amigo De Rivarola ahora Me sentí amigo también Entonces yo no lo miraba Como un hincha Yo lo miraba Como un amigo Que vive Como un amigo A la distancia Comete un error Puta que bueno Que ahora seas amigo De él Que hayas aprendido Conocer Siempre Porque en un principio Te dije Dale una oportunidad Rivarola Tira Tú tenías prejuicio Tú tenías prejuicio Porque Ustedes no dejan ¿Sabes qué? Ustedes no dejan crecer A la gente que viene De al lado Es verdad No dejan crecer Dijiste que te caía mal Que no querías hacer La cuestión Me encanta Diego Rivarola Le dije Dale una oportunidad Un gran futbolista El tipo sabe Tú dijiste No porque yo soy del colo Y la U es mi archirrival Y no voy a trabajar Con uno de las madres No es mi jerga Hablar así Ay, no era la madre Ay, no era la madre No es mi jerga esa Pero estaba burlando un poco No, pero qué bueno Qué bueno Que ahora tenga un buen amigo Siempre lo ha sido No importa el lugar Siempre igual Vamos con el aviso público Antes de esto Amigos para amar ¿No estamos en la hora? Estamos en la hora Esos que te ayudan A pasar de curso Los que te prestan la casa Para celebrar tu cumple El que te cubre Cuando necesitas ayuda Esos son tus verdaderos amigos Y se merecen Que los invites A una Scratch ¿O no? ¿O no? Obvio que sí Por supuesto que sí Mínimo cabros amigos Con todo Amigos Con todo el Scratch Nuestro teléfono amigo Felipe 223-8-1-20-50 Una buena racha de estudio Trabajo o carrete No se puede interrumpir Por falta de energía ¿O no? Por supuesto que no ¿O estoy equivocado? Claro que no La nueva Score Energy Drink Sabor clásico Mojito, piña O doble black En Score Energy Drink Punto com Y ve por ti mismo Las andanzas de Guruguru Y Don Carter Con Score Energy Drink Nuestra cuenta de Twitter Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos serios La Universidad Bernardo Higgins Ya comenzó El proceso de admisión Segundo semestre Para quienes buscan Retomar sus estudios O convalidar En las carreras Profesionales Diurnas Y despertinas Que ofrece Diferenciate Crece y postula Danubo.cl Slash Admisión O llaman 600 366 5555 Universidad Bernardo Higgins Universidad Acreditada Acreditada 5555 Sin corriente Oigan, claro Ya se aprobó La telefonía gratis Sabían, ¿no? Estaban al tanto de aquello Se aprobó la telefonía gratis ¿Cómo se aprobó? Se aprobó la telefonía gratis ¿Dónde sacaste eso? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste? Salió en el diario Salió en las noticias En todos lados No lo vi ¿No cacharon? No Pero salió en todas partes A partir de ahora No le creo nada Todo Chile puede hablar Y navegar sin pagar Lo aprobó Virgin Mobile Y se llama Virgin Freemium El nuevo y único servicio Que te regala Un minuto Y 35 megas Todos los días Por un año Infórmate en Virgin Mobile Punto CL Virgin Mobile Cambia el chip Virgin Mobile Cambia el chip Oye, han llegado Caletas de tweets Que dicen que nosotros No tenemos que hablar De fútbol Por lo menos Entre Edu y yo Nos deberíamos hablar De fútbol Felipe, sí Porque tiene más conocimiento ¿Qué le pasa a todo? ¿Qué le pasa? Podemos hablar Como Intex Como 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 chileno Podemos hablar Desde la ignorancia Como chileno Podemos hablar de todo ¿Qué es? Esta gente que nos viene a censurar acá Podemos hablar de todo De política también ¿Por qué no hablamos un poquito de política? Oye Primer día que tenemos tantos temas Y todavía no instauramos Ya hablamos del partido Punto Se acabó el partido A la vuelta de esta pausa Ponemos el tema Así fue Estamos de vuelta En Pongámonos Serios 6 de la tarde Con 40 minutos ¿Te pasaste ahí? ¿Ah? Esa agresión Que se lo vuelve a tocar El efecto sonido Que dice Que tonto Oye Yo no quiero más violencia En mi país No quiero más violencia En mi país ¿Por qué no quieres más violencia? Educaro Hoy tenemos muchos temas Para hablar Así que tenemos que decidirnos Por uno Hay un tema Que no podemos tratar en particular Por el tono del programa Porque es un programa humorístico Pasado por la raya Entonces es un tema Que por respeto No lo podemos tocar Porque es un tema Que necesita seriedad En el cual hay mucho dolor No se pueden tocar Todos los temas En la radio Porque Está parodiando Es un poco complicado Lo que no teníamos que hacer Es hablar de un tema Que nos Dejemos que la justicia proceda La vuelta de la vida La semana pasada Estaba invitando Un show de las tetas Y hoy se burla Hoy se burla Siguen pareciendo Una excelente banda Que la justicia proceda Y una cosa es la parte musical Que la justicia proceda Y una cosa es la parte musical Oye, ¿tú crees Efectivamente crees eso? ¿Qué? Que una cosa es la parte artística Y la otra cosa es la parte Sí Personal Sí, pero Pero si ha habido grandes artistas Sí, por la magia Que han sido Han sido muy malas personas Claro Y al revés Luis Dimas Buena persona No, Luis Dimas Luis Dimas Buena artista Buena artista Y mala persona Y buena persona Mala persona Ha tenido sus caídas Pero yo lo Yo en lo personal Lo considero Gran artista Mejor persona Ojalá que cuando hagas el twist Te agarras el nervio asiático Bueno, sin ir más lejos El señor Cordera Gustavo Cordera Tremendo artista Yo todavía vacilo su música Pero no como un huevo ¿Qué dijo él? Con sus dichos Oye, pero Por lo que dijo él Por lo que dijo él Y fue vetado musical Bueno, lo hicieron No, no Es que las funas en Argentina Así que son simpáticas Pero ¿qué hizo Gustavo Cordera? Tomás Él hizo unos comentarios Que eran Es el de versículo del carabato ¿No? Sí Gustavo Cordera dijo Que había un Él no se refirió Todas las mujeres Él dijo que existía Un grupúsculo de mujeres Que la única manera En las cuales ellas Podían como obtener Un orgasmo O una vida sexual Grata Era a través de Una violación Ya sea real O inventada Claro Según él argumentó eso Como para provocar Un poco El debate El ejercicio de provocar Para obtener Algunas respuestas Pero no sabemos Y tampoco hay que pedirle A los artistas Que sean un referente También de opinión A veces Que canten Gran música Y eso Pero de ahí A escucharlo A opinar Por eso que a mí me gustan Esos artistas que se llaman No sé Hay alguna que se llaman A Calamaro Le preguntaba la otra vez ¿Y qué opina? Y él dijo Calamaro que mató un hueón ¿Calamaro? Calamaro En una entrevista Él dijo que había cometido homicidio Ya, pero en broma Por favor, señora Encarta Busque la información Sobre el homicidio de Calamaro Ay, me gusta Calamaro Calamaro mató un hueón La parte que haya matado a alguien Y esa parte no Calamaro mató un hueón Ahí se cayó Ahí se cayó Pero Frente al micrófono Sí, ahora Ahora, claro Las acusaciones a T-Time Son Son distintas Porque hay violencia Por medio del sangue Ah, está mal Sento el tema ¿Pero no puede tocar? Sí, pues bueno Pero no corresponde Que nos refiramos A un tema tan delicado Mientras no tenemos Un helado No es que no tengamos Que tocar el tema Es la manera en que Lo estás tratando Es la manera en que No, no Es eso Es eso Que nos pueden decir después Que no es un tema Para la risa Evidentemente No, no estamos riendo No, no estamos riendo Pero yo estoy haciendo Un casting Para ser el nuevo vocal El nuevo vocalista Yo me puedo rapear los temas Pota, qué bueno Que haya denunciado ¿Ah? Qué bueno que haya denunciado Te mandamos un abrazo Donde quiera que estés Y no tengas miedo Valentino Hiciste lo que tenías Que hacer Valentino Bueno, lo de Andrés Calamaro Efectivamente es cierto Él dijo que Calamaro mató a un hueón Pero cómo mató a alguien ¡CALAMARO! Dice que Una vez dijo Tanto que le dan Que le gustan los perritos Los perritos De repente ese cariño Dense lo mejor a un anciano Un niño Y su hijo Calamaro Mucho cariño a los perros Y los perros son los perros ¿Y los funaron? Los perros son los perros Los animalistas Los animalistas Los funaron Y aparte que Le encantan los toros Tiene canciones Que hablan de eso Media Verónica Que es una canción De Calamaro Alude a un movimiento Le gustan los toros Taburino Le gusta el torete Le gusta el toro ¿Tiene haber toros? Yo cuando estuve en Madrid Tuve la oportunidad De ir a una corrida de toros Invitado por unos magos De allá Y me negué Porque no me gusta ver Ese tipo de sufrimiento Me negué ¿Y estos amigos tuyos? Yo a tu mierda Amigos magos españoles Es más Yo no me junto con ellos Por lo mismo ¿Cómo vas a ser amigo Que le gusta ver Ese nivel de sufrimiento? ¿Cómo la invitas a tu casa? ¿Es capaz de hacer qué cosa? No quiero ir a ver tu mierda Yo hubiera ido igual Hubiera estado todo el rato Mi mujer y mi hija fueron Pero si tu mujer Bueno Ella tiene sus convicciones Y sus cosas Porque ella quería ver de cerca Cómo sucedía todo Ah, fue a investigar Fue a investigar Y después todas esas grabaciones Las pasó una ONG animalista Ah, fue de espía Exactamente Qué ironía es de la vida Qué bien Mi hija disfrutó Y tú No puedes cuidar A un gato Tú no fuiste Bueno No, yo no fui Yo me negué Oye ¿Qué fue a hacer? ¿Cómo pasaste la tarde? Me fui a hacer magia Estás diciendo Que me fui a ir a la H En España No sé Es que sabes que En los congresos de magia Siempre hay una noche Donde todos los magos Se dan el mejor nightclub De la ciudad Estoy revelando Información confidencial Que no debería ser Todos los magos Se dan el tople ¿Pero todos? ¡A los toples! ¡Ya! ¡Tople! El mago ¡Vamos al bombillú! Ese fue el primer tople En que yo fui El bombillú Al bombillú Cuando estaba abierto El plazo de armas Tú sabes que Nuestra señora Encarta Es una persona Que sabe mucho De cafés Y toples Pacivo Así como el loco Del montichero Tenía su ludopatía Nuestro amigo Tenía acá Tiene su inclinación También Cualquier persona Que va a un nightclub De día Tiene un problema No, lo que pasa Es que fue todo Con un tema investigativo Yo era estudiante Psicología Dale para allá Estaba haciendo un trabajo Psicología Nadie le cree Ya amigos Vamos con el tema del día El tema del día Hoy Considerando lo que pasó El domingo El domingo En el partido de Chile Para muchos Fue un fracaso Para mí en lo personal Sí No sé si para ti Fue un fracaso No, para mí no fue un fracaso Una alegría Y claro Obviamente la idea Era ser los campeones Fue un fracaso Fracasaron en el contexto Deportivo Por supuesto Fue un fracaso De hecho El Guaso Isla Lloró mucho El Pitbull También lloró mucho Y si alguien llora por algo Es porque efectivamente Tiene muchos sentimientos Encontrados Con respecto a Entonces en este ratito Que nos queda Vamos a hablar de los fracasos Fracasos ¿Qué fracasos han tenido Queridos Baguales? Yo repetí segundo medio Repetí segundo medio Con siete promedios rojos Fracaso ¿Siete promedios rojos? Siete promedios rojos Entre ellos Artes Plásticas Es que es un fracaso Es un fracaso Es un fracaso Es un fracaso Porque el éxito Es salir de la enseñanza media Y de toda la enseñanza De escolar In vistos El fracaso no es tuyo Lamentable El fracaso no es tuyo El fracaso es del sistema Educacional Lo sé Pero es un fracaso Que una persona Un niño en ese tiempo Tan talentoso Lo hayan evaluado Para actividades Para materias Para disciplinas Que no manejaba El sistema escolar No me representaba Bueno A muchos les pasa eso Que la educación tradicional Pero que sigues con las limitaciones La educación tradicional No nos representa Y no pueden estudiar A mí les pasa eso Yo no puedo estudiar Con los sistemas formales De enseñanza Entonces por eso Soy un hueón abandónico Que no termina la carrera Pero si lo hago autodidacta Perfecto A mí también por ejemplo Todo lo que es Evaluarme A mí me va mal Siempre Ah evaluación Mal Pero sin evaluación El mejor Pero esa es la evaluación Que hace Todas en el colegio En todos lados Cuando se me evalúa Siempre salgo mal La evaluación en el papel Se pueden dar cuenta Que ahora Y cambiando drásticamente De tema nuevamente Que ahora La mayoría de Chile Está reparando En Lopenka Que era la rima De The Time Antes de esto Nadie había reparado En aquello Yo encuentro que eran buenas Yo encuentro que eran buenas Pero hay mucho comentario De que la rima En un carril En un carril Tú te estás burlando En un carril Haciendo bailar sus rimas Va la música Yo estoy practicando Para presentarme Al castillo De vocalista No vamos a comparar Las rimas de portavoz De sádica Las rimas de Diricita Con las rimas de Titán O no Son conceptos distintos Son conceptos distintos Pero también No La rima es la rima Pero no manchemos la rima No empañemos la rima La rima no se mancha La rima no se mancha Por un carril Va la obra musical Y por otra Va la persona Por un carril Y acusaciones Que deben comprobarse Eso también es un gran tema Que deben comprobarse Mancha la persona Su obra ¿Cómo así? Mancha la persona Manchan Cuando obran Cuando las personas Su propias obras Es decir La obra de Borges Por ejemplo Se ve empañada Cuando apoyó La dictadura de Videl Por ejemplo Ay Y la dictadura Polanski Polanski por ejemplo Los actos de Polanski Empañan su obra Edmundo Pero Polanski Sacó unas fotos Nomás Edmundo Varas Sacó unas fotos Con Jack Nicholson La obra de Edmundo Varas Se ve empañada Por quedar Volado como chancho Drogado en Las Virgen En el cerro ¿Te acuerdas cuando lo encontraron ahí? Yo creo que no se empañan Estaba Había consumido algo Y estaba Antibióticos Anabólicos ¿Empañan eso Lo que hizo en el reality? Yo creo que va por carreras distintas Roman Polanski Uno de los mejores directores De cine del mundo Y que claro Cometió ahí un Un error Un delito De fotografiar A una menor De 14 años Con su compadre Jack Nicholson La tenían en la tinita Y ellos sacándole fotito Marlon Brando En la película Cuando Cuando fue acusado De violar a una actriz Cuando Harry conoció a Sally Bueno ahora Jodorowsky también está Jodorowsky también está En la misma línea Bueno eso por ejemplo Marlon Brando Empaña Su rol Su obra en El Padrino ¿Ah? No pues por eso te digo Va en carriles distintos Esa es la Tremendo actor Tremenda interpretación Pero claro En esa película Pero también fue mandado Por el director ¿Cómo se hace esa película? A mí me gusta Un tango en París Un tango en París Que le puso mantequilla Último tango en París Le puso mantequilla Ahí en En los panes Y al parecer La habría Una empaña Cambiemos de tema Vamos al tema Del día Oye espérate Antes Antes La petición de Camila Silva ¿Verdad? Nos escribió Camila Silva Que es una baguala Hace mucho tiempo Y Su abuelo se extravió En Recoleta Y nos pidió que por favor Y ella nos escucha Del primer capítulo Servicio de utilidad pública Servicio de utilidad pública Tu amigo No nos lleve todo el chiste No estoy Tengo que poner Toda la sátira Pero No todo es sátira Ya Es que si pongo así Por ejemplo Se perdió un abuelo Ah bueno Está bien Una música sobria Una música sobria Compárate se perdió un abuelo Hablando en serio Camila Silva Una auditora Del primer capítulo Su abuelo Norberto Silva De 76 años Se perdió en Recoleta Valdivieso Llegando a El salto Llegando al salto Perfecto Cualquier noticia que tengan De él Por favor Si ven algún Abuelo extraviado Llámenos al programa Porque él tiene una Una enfermedad Necesita medicamentos Etcétera Y en invierno Amigo Que los abuelos se pierdan Es complejo Es complicado Oye 70 y ¿Cuánto? 70 y Es que no está bien ahí Como un montón 77 77 años 77 años ¿Y cómo andaba vestido? Para darle las pistas a la gente ¿Cómo andaba vestido? ¿Esta es mayor? ¿Cómo andaba vestido? ¿Cómo andaba vestido? Sí Para así pasar El abuelo Norberto Silva Vestía un jeans skinny Desgastado en los muslos Con pespunte lateral Full tendencia en el verano Europeo Hay que destacar Que combinaba Con el polerón Philip Wayne Con aplicaciones de cáñamo Dorado Y hombros rústicos Un peinado casual Combinaba perfecto Con sus zapatillas Caña alta Que están nuevamente Full tendencia En Chile Le queda bien el tiraje Del pantalón Porque tener las piernas largas Hace que él se vea más estilizado Aquí tenemos una foto Felipe Wonka ¿Qué opinas sobre El pantalón del señor Norberto Silva? Perdido en recoleta Me parece que Mucha información Creo yo que La tonalidad del polerón Con los jeans Que si bien es de mezclilla fuerte Más los colores No sé Creo que menos es más Y en este caso A mí No me gustan Yo creo que ahí Dice un esclavo A menos A mí no me gustan Y nueva tendencia Sin calcetines Porque es A lo marroquino El detalle me parece simpático El que no tenga calcetines Pero si eso lo somos un polerón Demasiado estudiantes Los colores ¿Sabes lo que Demasiadas aplicaciones? Déjame terminar con esto Demasiadas aplicaciones Creo que es mucho Es mucha información A mí no me gusta Yo estoy en total desacuerdo Con mi compañero Felipe Yo creo que hoy en día Está bien El ir contra la vanguardia El atreverse A ser exuberante Salir de la mediocridad Y dejar de ser Tan sencillo Y ser ostentoso Sobre todo porque La temporada otoño-invierno Se caracteriza por colores opacos Por pocas aplicaciones Pero llega el señor Norberto Silva Perdido en recoleta ¿Y qué es lo que tiene? Aplicaciones en demasía Esta vez Eso del menos es más Yo creo que es algo Que no se aplica A esta persona Que vaya que lo está haciendo bien Yo le pongo un 9 Discusión Pero si no lo hace Esta persona ¿A quién lo hace? Para mí Para mí es el peor vestido de la semana Yo creo que le doy Un 8.5 Me gusta que traiga el barroco De vuelta Fantástico ¿Vamos con los datos de nuevo? Sí O sea, es lo importante Que lo encuentren Norberto Silva 77 años Perdido en recoleta Valdivieso Llegando a El salto Así es Valdivieso Llegando a esquina El salto ¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cuál qué? Con los datos que acabamos de dar Dimos hartos Cualquier información que tengan Sobre esta persona Que además padece Alzheimer Por favor Los pueden hacer llegar a la radio Y nosotros nos vamos a comprometer Con esta causa Así es Bien, seguimos con el programa Seis de la tarde Seis de la tarde Con 54 minutos Seguimos haciendo Pongámonos serios Bueno, oye Vamos con los fracasos Ustedes saben que Pericles Un momento favorito Pericles Pericles En algún momento dijo ¿El griego? ¿El griego? Pericles El mismo que dijo Que los idiotas Eran aquellos Que no se preocupaban De la política El mismo dijo No se sale adelante Celebrando éxitos Sino superando fracasos Luego de esa frase Que ha dicho Nuestra señora En carta Seguimos conversando De los fracasos De eso estamos conversando De los fracasos De eso estamos hablando Pero la frase Que se mandó Analicemos la frase ¿La puede repetir por favor? Por supuesto Pericles dice No se sale adelante Celebrando éxitos Sino superando fracasos Mira 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 Y ese Pericles ¿A quién la ha ganado? No, Pericles Se habla de él Como el padre De la democracia Como la hermana Marlena En Grecia Oye, de Río Albaguala Dice Mi vida amorosa Es un fracaso total Nadie me aguanta Yo la encuentro tan simpática De Río Albaguala ¿De Río Albaguala? Sí Muy simpática Por eso Los mejores tweets Quizás no ha encontrado A la persona Ya llegará tu príncipe Ya llegará Sí, no lo veas como un fracaso Velo como una oportunidad ¿Lo de la vida amorosa? Sí Una oportunidad No, que a lo mejor No ha conocido a la persona Hasta que va a llegar Y cuando llegue Va a decir Qué bueno Que no Que no me quedé Con alguno de los anteriores Hombres Claro La otra vez estaba leyendo Un artículo Sobre el presidente de Francia Y la diferencia de edad Que tiene con su esposa O novia Y decía Claro El amor de tu vida Puede que no haya nacido todavía Claro No, pero en nuestro caso Tiene que haber nacido O sea Tiene que haber nacido No, no Porque ella tiene 64 años Bueno, el amor de tu vida Obviamente que tu esposa Porque Porque andas en una búsqueda No, no Para ustedes Digo Yo ya tengo la pedra No te dejes de estar Oye No te dejes de estar Puede haber Tal vez Vamos al teléfono Que le echemos a nada A esta gente Pero yo he sido Yo me la juego cada día Cada día Cada día me levanto Cada día me levanto Y Regando la plantita Aló Hoy día no Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Víctor Víctor Hugo Castañeda ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! Víctor Heredia ¡Vamos! Víctor Heredia Un cantante, vamos Muy conocido Víctor Heredia Víctor Hugo Víctor Hugo ¿Quién es Víctor Hugo? Pero así es Víctor Hugo Te toca Te toca Es de los Miserables ¿Ah? Víctor Hugo Es escritor de los Miserables ¿Comodín? Comodín Uy, hay varios Víctor Garber No, Víctor Garber Gracias Víctor Garber Víctor Garber Te toca Víctor Jara o muchacho Cállate Víctor Jara No, no se puede Víctor Jara Víctor Jara Víctor Jara Víctor Jara ¿Viste? No se puede soplar No se puede soplar ¿Cómo no puedo decir a Víctor Jara? ¿Qué lo dijo primero? Obvio ¿Perdió? ¿Perdió? No, 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 no Sí, he perdido No he perdido todavía Porque voy a decir otro Víctor Déjate de hacer tiempo No, no estoy haciendo tiempo Perdió Perdió Perdió, perdió Perdió Luzer 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 perdiste Perdió Luchito Víctor Wooten era otro Víctor Wooten Gran bajista Víctor Wooten Ben Martínez Víctor Wooten Ben Martínez Víctor Amigo Víctor ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llama? Ben Ben Aquí de Cerro Navia ¿Perdón? Ok ¿De dónde? ¿De dónde? De Zamunda De Cerro Navia Ah, de Cerro Navia Yo creo que no lo crean Igual en Paguales Acá en Cerro Navia Hay Paguales Por supuesto Hay Paguales por todos lados Tremenda comuna Cerro Navia Que queda en el sector sur De nuestra capital Así es Norponiente 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 ¿Al sur de donde yo vivo? Norponiente Y poca presión de agua Amigo Víctor ¿Hay poca presión de agua ahí verdad? Sí, sí Claro Poca presión de agua Oiga ¿Tiene algún fracaso Que nos quiera contar? Mi mayor fracaso Ha sido Ha sido Comunicarse Con nosotros Llámale al programa ¿Se cortó? ¿Aló? No, no Lo escucho Lo escucho ¿Cuál ha sido Tu mayor fracaso? Lo escuchamos Mi mayor fracaso Ha sido Escuchar a la competencia Buen Su mayor fracaso Mira Muy bien Caíste en eso En algún momento Pero volviste Pero volviste Qué bueno Víctor Víctor No escucho más La competencia No lo haga más Va a ser un fracaso constante No, no, no No fue un fracaso constante Fue simplemente Un fracaso pequeño Pero me di cuenta De que era lo peor Que podía haber hecho Víctor ¿Estás en casa En estos momentos? No, no Estoy en el patio En mi casa En la radio Porque están escuchando En el living Y no quiero que se acople Me lo mirá Excelente Amigo Víctor Se le agradece su llamado Un abrazo grande Cuídese Muchas gracias Que tenga muy buen Igualmente Chau, chau Grande Bagual Oye, mucha gente Preocupada por el abuelo Está escribiendo Está escribiendo Los tweets ¿Qué pasó? Oh, faltó Una mención Saludamos A Hobby Hobby Energy Prepárense Porque nuestro día No para, muchachos Llegó el momento Más power del programa Con el nuevo Hobby Energy Para quitarse el hambre Y tener la energía Hobby Energy Ya lo sabes Sentirás el poder Inmediatamente La exquisita barra De chocolate con maní Caramelo Que combina Todos los ricos del hobby Con extractos de guaraná Menos hambre Y más energía Con el nuevo Hobby Energy Para que tu día No se detenga Hobby Muchachos Incorpórense A la escuela de especialidades Sargento primero Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postula en el proceso De admisión dos mil dieciocho Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el trece de julio Y cabros El mundo de los videojuegos Tiene su propia fiesta Porque del cuatro al seis de agosto El Espacio Ries Con los cuarenta Presenta Festi Game dos mil diecisiete Compra tus entradas A través del sistema Ticket Pro Y aprovecha quince por ciento De descuento Para el Club Movistar No te quedes fuera En Festi Game dos mil diecisiete Seguimos jugando ¿A serio? Sí, sí Seguimos Llegó Musiclota La aplicación que descargas Para aprender inglés Con tu música favorita Conviértete Y practica todos los días Junto a las dos estrellas Con más fans del mundo La música y la tecnología Conviértete en un Musiclota English to the people Descarga la app Musiclota punto com Y cabros fanáticos Se aprobó la telefonía gratis Oye Yo no te creo ¿Dónde viste eso? Niños Sería en el diario ¿No cacharon? No A partir de ahora En todo Chile Puedes hablar y navegar sin pagar Lo aprobó Virgin Mobile Y se llama Virgin Freemium El nuevo y único servicio Que te regaló Un minuto y treinta y cinco megas Todos los días por un año Infórmate en Virgin Mobile punto CL Virgin Mobile cambia el chip Y saludamos A nuestro nuevo auspiciador Nuevo auspiciador Nuevo auspiciador Nuevo auspiciador Por aquí está de vuelta con nosotros Vuelve Papa John's Papa John's Papa John's Papa John's Papa John's Papa John's Fanático del queso Fanático del queso Sí, entonces con eso se derretirán muchachos Porque llega a Chile El nuevo borde de queso de Papa John's Bordes de masa fresca Con exquisita mozzarella fundida Solo disponible pidiendo online En el www.papayohns.com Agregalo por dos luquitas Mejores ingredientes Mejor pizza Papa John's Con nosotros aquí en Pongámonos Serios Muchas gracias Papa John's Por confiar Nuevamente en su programa Su casa Oye, lo seguimos leyendo En el arroba cuarenta chilo oficial Con el hashtag Pongámonos Serios Víctor Hernández dice Yo creo que la obra se mancha Por ejemplo, ya no puedo leer barrabases Sabiendo que lo hacía Ese señor Guido Vallejos Que recordemos fue encontrado Yo creo que sí Estoy tan de acuerdo Pero puede sustraer A la caída que tuvo Bueno, al delito Y separarlo De esa obra entrañable Que es Barrabases Tiene que tener la capacidad Él dice que no puede Él dice que no puede leer barrabases Como antes Pero si es súper entendible Si estás leyendo barrabases Y de repente dice Oye, quizás este señor Se estaba tocando Mientras estaba haciendo los dibujos Porque estaba viendo la foto De un niño Asomado cuando jugaba a la pelota Marcial dice eso Empaña a barrabases Que a su autor Le gustaron sus lectores Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hoy en día Cuando estamos hablando De movimientos feministas O dentro de otro tipo De movimientos Se piden que se dejen Muchas Ciertos de Movimientos sexy Por ejemplo No, pero se está pidiendo Que uno rechace ciertas conductas O ciertos Pero si las conductas Las estoy rechazando Pero la obra es distinta Dejame terminar A referirme de conductas También se refiere a dejar Ciertas cosas culturales Que suceden Que apoyan estas cosas ¿Qué pasa si tienes un artista Que también enaltece cosas Que las marchas quieren sacar? Luis Dimas Su obra es parte de él Creo que está bien Hacer un rechazo a ambas cosas Luis Dimas Gran artista Y gran persona Y lo voy a defender siempre Es racista Así que no es buena persona Yo no digo que sea racista Dijo que le cargaba a los negros ¿Qué dices a eso? Luis Dimas fans No, güey Cargando Luis Dimas Ah, hazte un twist en eso Es que puede Pero depende ¿Cómo no, Aníbal? ¡Ey, ey! Pongámonos serios Seguimos con Pongámonos serios Hoy Con nuestra sección insigne Educando al simio Una sección Que pretende dar a conocer Ciertas conductas necesarias Para la vida en sociedad Conductas Que algunos micos Han estado Obviando Perjudicando El buen funcionamiento De la sociedad Y todos podemos caer Y todos podemos caer Sí, todos podemos caer Todos tenemos un pequeño mico adentro Amigo simio Amigo simio Amiga simia Si es de los afortunados Que puede andar en su automóvil En un día de lluvia Tenga siempre presente Que hay gente que no Por lo tanto Si se acerca a la vereda Trate de no mojar A las personas que están ahí Siempre lo hago Porque si alguien llega Con las patitas mojadas Al trabajo A los estudios Se puede refriar Y usted sigue su camino En su auto calentito Escuchando radio Y seco O seca Siempre lo hago No sea un mico motorizado Mico on wheels No sea un mico On wheels Esto fue Educando al simio Porque mañana llue Mañana llue No, se va a alargar Hoy día en la noche Hoy día en la noche Se largó, se largó Se alargás, eh Hoy hay un weón Que grita Se largó, se largó Cuando empieza a llover Yo hago eso Digo se largó, se largó Se largó, se largó Y además sobre todo Hoy día me pegó En los cachos La sección Porque yo antes tenía un jeep Y ahora me compré Una camioneta 4x4 Y todavía no me acostumbro A las dimensiones De mi camioneta Que es mucho más grande Y me pasa que siempre Hay una señora Que es una asesora del hogar La misma A la misma Una asesora del hogar Del edificio del frente Yo ya la tengo ahí Identificada Y siempre la mojo Llueve Y la mojo Porque en el paradero Hay una En Santa Isabel Donde yo tengo que doblar Ella está siempre ahí A la misma hora Que coincide Con la hora en que yo Tengo que ir a mis espectáculos Ella ya se va a su casa Después de un trabajo ardo Y siempre la mojo O sea, siempre comete Ese acto con ella Sin querer, obviamente Y yo, ¿por qué no te denuncia? ¿Por qué no te denunció antes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué no te denunció antes? ¿Por qué no te denunció antes? ¿Por qué? Oye, eh... Pero curaré de no hacerlo más Muy bien O que la señora Vaya al otro paradero Hay un paradero Tres cuadras más allá ¿Qué tienen? Les tengo otra frase Para que analicemos Ahí está la señora La señora Cada vez Señora Dodd Fire Con nosotros No eres tú John Fitzgerald Kennedy Hola, Cubox John Fitzgerald Kennedy Claro, John Fitzgerald Kennedy Dijo Es la señora Potty Oye, ¿puedo decirlo? Después me huele a La señora Potty ¿La señora Potty? ¿Señora Potty cuál? ¿Quién es la señora Potty? La señora del señor Soñar tú Del señor Soñar tú ¿Qué pasa? Personaje Que hacía Glyde del Río La señora Potty Y hablas igual No hablo igual Yo tengo voz de hombre Glyde del Río te escucho Hombre, voz de hombre Señora, apúrese John Fitzgerald Kennedy Dijo El éxito tiene muchos padres Pero el fracaso Es huérfano Está rojo Es rojo Se desmayó Efectivamente El éxito tiene muchos padres Pero el fracaso Es huérfano Totalmente cierto Por ejemplo ¿Qué opinas tú? Por ejemplo Edu Por ejemplo Cuando triunfaste En el festival de Viña del Mar Muchos se te acercaron Y te dijeron Este yo lo conozco Cuando estaba recién Empezando a hacer magia Y yo le dije Que también hiciera humor Muchos arrimaron de antes Correcto Porque ya Preveían lo que se venía Lo que se venía De chiquitito Yo siempre lo alenté En el éxito Muchos padres Pero cuando caigas En descrédito En el fracaso Todos se desmarcan Y quedas solito Huérfano Y puede suceder Puede suceder Y ahí nadie va a estar contigo ¿Pasará esto con nuestro amigo Camilo? No es mi amigo Pasará esto mismo con el amigo Camilo Que quizás todos se suman a su éxito O este conocido cantante Y ahora que todo No es mi amigo No es mi amigo No es mi amigo Nunca me gustó su música Y ahora que sale en la tele Se le encontraba misógeno No sé quién estamos hablando Queda solo Y ahora que sale en la tele La noticia Queda solo Como un ¿O no? Yo creo que va a quedar solo O sea Porque recordemos que hasta Los mismos músicos Condenaron su actuar No lo condenaron Pero fueron tibios Condenaron su actuar Fueron tibios ¿Vamos al teléfono? ¿Y la familia del funk? ¿Son familias se supone? ¿La familia del funk? La familia del funk Sí, la familia del funk Bueno, a los amigos se les reconoce O cuando estás En la cárcel Los verdaderos amigos O en la cárcel O en el hospital No importa Aló Aló Tonto Aló Aló, hola Hola, ¿cómo te llamas? Buenas tardes Gonzalo ¿Cómo? Gonzalo Gonzalo ¿Gonzalo Cáceres? ¿Robles? Gonzalo Robles Gonzalo Cornejo Gonzalo Valenzuela Comodín No No, acá Comodín Ah, pero ¿lo puede pedir Comodín? Sí puede Es el mismo juego No, pues se lo habían quedado Que era uno por programa No, por juego De juego Uno por persona Ah, bueno Si no me querías ver Comodín No No, 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 no El trío de hueones Ustedes sostuvieron Me negaste el comodín Y fue testigo de todo el país Cuando el comodín niega ¿Y por qué me hacen callar a mí? Cuando el comodín niega el nombre El afectado, en este caso tú Pierdes una vuelta En el próximo no vas a jugar Yo lo que quiero decir es que yo estoy 100% seguro Que ustedes estuvieron en una discusión en vivo Diciendo que el comodín era uno por persona, por programa Yo dije No, no, pero por persona Por vuelta Cada vez que llame a alguien No, por vuelta podemos pedir solamente un comodín Necesitaba un comodín y no lo tuve Gonzalo Higuaín Aparte que ustedes tampoco Gracias Gracias por mandarme una por un whatsapp Cuando ya estoy acostándome No, tienes que mandarme un comodín Se reveló Ustedes ni siquiera han entabado un tiempo Dale, todos los comodines A tu amigo Caro Perdió Luchito Sapo Perdió Luchito Sapo Perdió Luchito Sapo Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín Doras después Ustedes ni siquiera tienen un tiempo de entrega Ustedes están haciendo este juego muy mal Muy mal el juego Sácame de acá Pero espérate Esto es un pelote Esto es la gente No quiere escuchar esto Calmémonos Calmemos las pasiones Conversemos Hay un juego Hay una dinámica Esto es un juego que se transformó en un tema padre No, hay una dinámica Yo quiero participar de las dinámicas Los cabellos matan las dinámicas Quise participar de las dinámicas Si no quieren que participe en la dinámica Fíjamelo Que se equivoque Para que lo hagas callar Que se equivoque Que hable mal Eso es de menos la tontera Aló 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 ¿Cómo? Aló, ¿Terminando llorar? Ah, ¿Cómo está, amigo? Amigo Gonzalo Gonzalo Bien ¿De dónde nos llamas, amigo Gonzalo? Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín No, Gonzalo Vargas Gonzalo Robles No, yo Yo lo he escuchado Lo he escuchado Todo el programa Y he escuchado Que han llorado todo el día Hablar todo el programa ¿Que hemos llorado? Sí Porque ha sido un día nublado Y ha sido un día triste ¿A ti no te parece que las noticias son pésimas, amigo? Ganó Piñera Perdió La Roja Violencia por todos lados Aquí un veterinario Mató a unas personas en el casino ¿No te parece que es un pésimo fin de semana? No, y lo peor de todo Que el veterinario cobra caro Más encima Por un conejito Por operar un conejito Seiscientos mil pesos Se rió una vez Y con los insumos aparte Ah, claro Sí Entonces, claro Ha sido un día Ha sido un día triste Y nosotros nos sumamos A esa melancolía ¿En tu caso ¿Cómo ha sido tu día, Gonzalo? Egas ¿Cómo todos los días? Gonzalo Egas ¿Cómo? ¿Cómo todos los días? Pero yo llamaba Yo llamaba ¿Cómo ha sido tu día? Vamos a hablar de ti Tú nos dices Como todos los días Pero como no te conocemos No sabemos ¿Qué hiciste hoy Desde que te levantaste Hasta ahora? Bueno ¿Verdad que querís saber ¿Qué hice cuando me levanté? Sí, te escuchamos Te escuchamos, Gonzalo No, lo normal Y a la U Plantarse ¿Qué estudios, amigo? ¿Qué estudios? Sí, a la pega Estudio en gastronomía Gastronomía Muy bien Saludo a todos los gastrónomos Difícil Colegas de Feña ¿Dónde estudias gastronomía? Yo Gastronomía 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 Cocina Gastronomía Gastronomía Por eso los astros Los planetas La alineación de planetas Astrología Gastronomía ¿Tienes tu propio telescopio? Sí ¿Ah? ¿Tienes tu propio telescopio? No, tengo 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 Los géminis ¿Cómo nos va? Una cuestióncita Que es como una piba Con la que veo a las estrellas ¿Cómo está, Fiuco? Hoy día El propio telescopio Para cucharar la olla Oye, ¿Plutón finalmente Es un país O es una luna De Saturno? Plutón no es un planeta Es un planeta Oye, Neptuno Está lleno de gases Es una masa De tierra confinada No se puede vivir ahí Oye, y Qué fantástico El primer astrónomo Que nos llama No, escucha Que es inteligente Amigo Gonzalo ¿Algún fracaso Ha tenido en su carrera En su vida? Capricorno y Géminis ¿Cómo se llevan? No, en verdad Soy Géminis ¿Géminis? ¿Eres de mayo O de junio? Junio Junio Segundo decanato Segundo decanato De Géminis En junio ¿Aló? No sé Pero yo llamaba ¿Qué hubo hoy día? Déjalo hablar Pero me gustaría conocerlo Pero si no lo dejas hablar A ver, qué clase ¿Qué tuviste y qué ramo hoy? ¿Oíste? ¿Qué ramo tuviste hoy? Repostería No, cocina Chilena latinoamericana Procina chilena latinoamericana ¿Qué país? ¿Qué país? Me tocó Perú Rico Es ají de gallina Yo lo hemos saltado Yo lo hemos saltado Amigo Amigo No vejas Felipe Oiga Ya Su fracaso ¿El fracaso? Estamos hablando de eso hoy ¿Fracaso como persona? Eres un fracaso como persona Bueno No seas tan rudo contigo Date una oportunidad Para un amigo Para salir adelante Con ánimo todo se puede lograr ¿Te considero un fracaso? Un fracaso que yo puedo haber cometido Al negarle el copeta Leo caro en el casino En Joya en Tupagasta Cuando fue a la ruta 5 Tú estabas atendiendo esa barra Yo estaba atendiendo esa barra Por eso llamé Este llamado tenía una intención Un intención Una O El Edo dijo que eran hasta las 3 Y nosotros cerramos la barra Nosotros cerramos la barra Los días que mandan a las 4 ¿Cuatro o las 4? Veintos o las 4 Sí Que eran las 5 ¿Ah? Eran como las 5 Sí, eran las 5 Ya no se puede vender su mente Claro ¿Qué te costaba? ¿Vos han sacado una botellita? ¿Y por qué en el casino de Viña Se va a ver esta más tarde La barra en los casinos? Porque de lunes a jueves Y de jueves a viernes Por eso es que quieren los hoteles En los hoteles Cuando hay estado de ley seca Para las elecciones O para... Cuando el gobierno dicta ley seca En los hoteles siempre hay barra y arra Hay mano Siempre hay trago Amigo Gonzalo, lo queremos Muchas gracias por su llamado Que le vaya muy bien Chao Cuídese Yo quería saber más de su día Y quedó en la mañana nomás Nos vamos a una pausa comercial Aquí en Pongámonos Serios Saludamos a nuestros auspiciadores A todos Nuestros auspiciadores Incorpórate a la Fuerza de Especialidades Sargento I Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postule en el proceso de admisión 2018 Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el 13 de julio El mundo de los jueves Tiene su propia fiesta Del 4 al 6 de agosto En Espacio Riesco Los 40 presenta Festi Game 2017 Compra tus entradas a través del sistema Ticket Pro Y aprovecha 15% de descuento Club Movistar No te quedes fuera En Festi Game 2017 Seguimos jugando en Festi Game No te pierdas Festi Game En Espacio Riesco Es 4 al 6 de agosto Festi Game Porque es la más rica La número uno Y tiene 12 sabores para elegir Anda a comprarte al tiro Unas sopas Maruchan Agua caliente 3 minutos Y listo Si Tu también eres un Marufans Búscalos en Facebook Como Maruchan Chile Fabricadas en Estados Unidos Instant Lunch De Maruchan Maruchan Grande Maruchan con nosotros La universidad Maruchan La universidad Bernardo Higgins Ya comenzó el proceso de admisión Segundo semestre Para quienes buscan retomar sus estudios O convalidarle las carreras profesionales Diurnas y vespertinas que ofrece Diferenciate Crece y postula en uvo.cl Slash admisión O llama al 600-366-5555 Universidad Bernardo Higgins Universidad Acreditada Sí, incorrecto Eres un fanático del queso Entonces Con esto Te vas a derretir Llega a Chile El nuevo borde De queso De Papa John Papa John Bordes de masa fresca Con exquisita Mozzarella fundida Solo Disponible Pidiendo online En www.papajohns.cl Agrégalo Por dos mil pesos Mejores ingredientes Mejor pizza Papa John Papa John Pongámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios Está difícil la cosa Está difícil la cosa Dijo Felipe Abello Suena, suena El tucutucu Suena, suena El tucutucu Seguimos aquí Oye Estamos hablando De los fracasos Y la gente participa Con nosotros Hoy día Seamos sinceros Hemos estado hablando De muchas cosas Pero bacán Fracasos Violencia Pololeos violentos Casino Ludopatía Pero ojo No hablamos Se nos olvidó El joven este Que no le dio la mano A Piñera Bueno Dice Tiene sus razones Porque le volaron Un ojo En una protesta ¿A Piñera? No, al joven este En el gobierno de Piñera Sí, pero entonces Él De alguna manera Se indica como responsable No, pues si fuera En el 2015 No, era el gobierno de Piñera Bueno, pero él igual Se indica como responsable A Sebastián Piñera Indirectamente Esa es la historia que hay Tras el titular Claro La historia que no se conoce Porque no le dio la mano A Sebastián Piñera Se mandó un bielsa Perdió un ojito Se mandó un bielsa Perdió un ojo En una represión policial Perdió la vista O perdió el ojo El ojo El ojo En una represión Víctima de la represión policial En una protesta El ojo El ojo Ah ya Entonces él en una señal De protesta No le dio la mano No sé si por eso Él comentó Que había perdido un ojo En una muerte Y se parecía a ti físicamente No es el joven El joven Que se parecía a ti Tiene un look así similar Oye Sambocastro dice Pregúntenle a Meruane O del fracaso Podemos considerar Que las participaciones De Meruane En el Festival de Viña Fueron un fracaso Las dos que tuvo O una Eh sí Fueron un fracaso Fueron un fracaso De ahí que le hayan servido Para tener un programa En Vía X Y eso es otra cosa Pero fueron un fracaso Claro Ahora El fracaso En ese caso Tiene que ver Con lo que uno Finalmente Cree Pero también depende De la expectativa De cada persona Quizás ¿Cómo se define fracaso? Quizás el éxito de él Era separarse En el Festival de Viña Y lo logró Desde ese punto de vista Fue un éxito Triunfó Ahora Sí, pero ¿Dónde están? ¿Cuáles son tus exigencias? Pues bueno Si tu meta E ir a pararte Al Festival de Viña ¿Cuál es el nivel De exigencia Que tienes contigo mismo? Quizás no Ahora ¿Quién es uno Para estar evaluando El nivel de exigencia Y del resto? Tú puedes Porque tú tienes Ese mismo escenario Tú puedes, joven Y triunfaste Y triunfaste Ahora según la RAE La RAE dice Que fracaso Y cambió después de eso Lo dijeron los baguales Lo dijeron los baguales Cambió Ah, sí Dijeron que había cambiado El programa Pero para mejor Porque habíamos tenido Mucha más exposición Gracias a ti Sí Pero igual en Viña Comenzaron los conflictos Sí En Viña se pudrió todo Ah, pero tranquilo No, se iba a salir adelante ¿Qué va a decir Tomás? Fracaso Según la RAE Se define como mal logro Resultado adverso De una empresa o negocio Suceso lastimoso Inopinado y funesto Caída o ruina de algo Con estrépito y rompimiento O una disunción brusca De un órgano Espérate Suceso lastimoso Inopinado y funesto Inopinado Por ejemplo Cuando tú vomitaste Feña en mi En mi casa en el patio Eso fue un suceso Lastimoso Lastimoso Fue un fracaso Alguien podría haber dicho Ahí está un fracasado Fue un fracaso en mi carrete Porque yo quería Quedar más hasta el otro día No pude Y eso puede ser también Un fracaso De tener como Ese anhelo Permanente Hagan podría decir Mira Las intenciones De esta persona Pero el lugar que elegí Para el buitro Fue un éxito Porque no me vio Nadie Hablar de buitro También puede ser Considerado un fracaso Para muchas personas El viernes fue cumpleaños Y hubo varios Varios como tú Varios puntos de la casa Ah Viste Viene un momento En un video Que creo de acceso Que muchos de los invitados Dormían en los sillones A cierta hora Es que había gente Durmiendo por todos lados Pero como los escolares Hombres, mujeres Y dos drag queens Eso me llamó la atención Había dos drag queens Hombres, mujeres Y dos drag queens Que estaban durmiendo En las camas Sillones Comedor de diario Baño Era un regadío De inertes Y los drag queens Fueron a hacer un espectáculo O Andaban de drag queens No, no Uno fue a hacer un espectáculo Y el otro Vive ahí Es Tomás Tomás O sea Fue un Un evento Con artistas Invitados Artístico Y plural Yo no sabía Que Tomás Era drag queen Era drag queen Tomás Pero si eso No tiene nada de malo No, pues no estamos diciendo Que tenga algo malo No, no Estamos dando una connotación negativa Usted sí Se nota la decir No le estamos dando Una connotación negativa Drag Ustedes jamás se han puesto Un colalé Es otra cosa No es por un tema Necesita sexo urgente Porque anda la defensiva No Es porque uno tiene que Uno tiene que salir De la heteronormatividad O sea Sacan un poco De lo que le enseñaron En el colegio En la casa Aparte Tomás lo hace muy bien De los mejores que he visto ¿Por qué la ropa Tiene que tener un género Tiene que tener un sexo? Obviamente tiene que tener género ¿Por qué? ¿De qué va a ser la ropa? No, por mí De cuero ¿Cuál es tu nombre artístico De drag queen? Mi nombre artístico No, porque después Me van a buscar por internet Bueno Vamos al teléfono, cabro Ah, sí, espérate Oye, no llegaste Dijiste que iba a llegar Al cumpleaños Y no llegaste ¿Por qué siempre haces eso? De decir que llegas Y no llegas No es que uno te espera ¿Por qué? Nosotros nos juramos a llegar Por tu culpa Se querían curar De ese tiempo Esperándote Y teníamos mucho De que conversar Venían con una herida Un día de guerra No, pero en mi caso Fue porque no pude No pude asistir Aparte que me quise Quise ser ubicado Porque era un cumpleaños De un joven Un veinteañero Sí, ¿sabes qué? Nosotros en un momento Dijimos Viene a Bello Viene a Bello Y todo Oh, que lata No ¿Y sabés que a mí En serio? La juventud No, que lata que no viene O que lata que viene No, que lata que viene Así como Hoy viene a Bello No, que lata Pero si puede ser El padre de todos Esos jóvenes Entonces yo decía Esta gente no valora Todo el trabajo Que ha hecho a Bello En televisión ¿Por qué decían que lata? Porque no valoran Lo que has hecho No valoran No, que lata Que no venga Y después Fue mejor que no hayas ido Porque ibas a estar muy Desentonado Desentonando Aparte que vivas Con tu pareja También mayor ¿Qué pasa? Debe haberido Debe haberido A él pegarme En mi baile Sacándole a las niñas A las chiquillas Están más o menos Según lo que vi En videos Unos vituperios Niña de 15 años No Voy a ser de 15 20añeras 20añeras ¡Aló! Mira, está un poco El hofer En la pequeña En la casa En la pradera Que maneja Uber ¡Aló! ¿Está escondido, amigo? ¿Qué no? ¿Y por qué ese ánimo tan...? Que estoy con... La barronca ¿Cómo se llama, amigo? A ver... Vicente Vicente Sabatini Vicente... García Huidobro Teca ¡Hasta inventando! ¿Vicente García Huidobro? No Pero García Tomás, ¿podría googlear? ¿O no? ¿O tampoco se puede? Vicentico No sé, usted no sabe las reglas ¿Vicente García Huidobro? Vicentico ¿Podría buscar Que existe? ¿Qué existe? Vicentico, dije yo Vicente Huidobro Y Vicente García Huidobro No, no es el mismo Este es otro No, dice otro No, no soy tan viejo Soy súper joven ¿Qué edad tiene? 17 ¿17 años? Vicente 17 No le recuerda nada ¿No existe? ¿Pero si les di un Vicente ¿O es otro? ¿A quién tengo que encontrar? Yo dije Vicente García Huidobro Pues yo les acabo de decir Vicente García Huidobro Un poeta chileno Nacido en 1893 Ya, y después yo dije Vicentico Me parece que es justo Porque Vicentico se llama Vicente Es que aquí hay una error Hay una error A ver Yo creo que tú te equivoco Que Edo dijo Vicente Huidobro 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 No existe Es un nombre conocido Es famoso Yo estuve en su programa El día viernes Sí, sí, sí Le mandamos saludos ahí A nuestros hermanos Sí, a su programa en la mañana Es músico también Compañeros Sí ¿Te gustaría Sigamos con el concurso? ¿Te referías a él? Sí, pues No Sigamos con el concurso Amigo Te falta un Vicente Vicentico, dije yo No, pues no Vicentico, Vicentico Estamos hablando de Vicente 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 Yáñez No ¿Quién es? ¿Quién es Vicente Yáñez? A ver, Tomás ¿Existe Vicente Yáñez? Feña Perdió 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 El drogadicto Perdió Drogadicto Perdió 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 Amigo de los tetas Perdió 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 Vicente Yáñez fue un navegante y explorador español ¡Toma, motherfucker! Co-descubridor de América El primer navegante europeo que llegó ahora Amigos In your face In your face ¿Cómo va a estar mal? Capitán de la niña Capitán de la niña Capitán de la niña No, está mal Estamos hablando del segundo a bordo Estamos hablando del segundo a bordo Sí, pues bueno Amigos, estamos hablando de un héroe Vamos con el auditor Ya perdiste Me cagaron ¡Aló! Vicente ¿Aló? ¿Vicente Aro 20? No Vicente tiene 17 años Sí ¿A qué te dedicas? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿En el colegio está? Sí ¿En qué colegio está? En Sagrado Corazón ¿Se tomó el colegio o no? No No, quizás el colegio es más católico Nunca se ha tomado ni a paro niña, güey Católico Colegio Católico Chuta Sagrado Corazón de Jesús Tiene una bonita iconografía El colegio católico Vicente Tiene una bonita iconografía Hay algo que nos quisieras contar Que no le has contado a nadie Quizás por miedo Por miedo Quizás por el castigo social Hay algo que tú quieras denunciar públicamente Sientes que tus papás no te van a A A A apoyar A recibir ni a apoyar Que es mucha la presión del colegio Y quizás es tu último año por eso No quieres contar algo que pasó quizás en bar Algo que pasó en tu colegio católico Quizás tú te han dicho que Dios obra de manera misteriosa Pero ¿sabes qué? Eso puede cambiar Hay alteraciones en el sueño Un poquito más irritable Quizás te dijeron no le cuentes a nadie Es un secreto entre nosotros y Dios Yo no estoy bien No, no Amigo, tranquilo Mira, tranquilo Tranquilo Ya, yo sé que esto es difícil Pero Trata de hacer memoria ¿Ya? Yo no creo en Dios Y no, nunca más a eso Jamás ¿Seguro? En el camarín Mira, no tengas miedo En el camarín Duchándote alguna clase post Educación física No, nunca hay baño en el colegio ¿Para qué? Yo no hay baño en el colegio Yo vengo a mi casa Pero después de educación física ¿Nunca te has sentado a las faldas De algún Algún curita? ¿No? Mi curita es más buena en el colegio Pero, 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 pero ¿Sabes qué tengo que contar? ¿Qué? Amigo ¿Te acuerdas cuando estuvimos conversando acá Sobre la monja que supuestamente le había pegado un niño en el colegio? Sí Ya Resulta que nosotros defendimos a la monja Sí ¿Te acuerdas que dijimos que era un niño débil? Que si le pegaba una monjita debería La monja española La monja española Sí Bueno, mi sonidista, Chilly Willy, que le envío un gran saludo Su mujer trabaja en el colegio con esa monja Y efectivamente fue como nosotros lo dijimos Y la madre superiora, la directora del colegio Escuchó el programa ese día Y me mandó a decir Yo le dije, pero ¿por qué estás escuchando? Pongámonos en serio ¿Sabes qué? Escuchen el programa ¿De cuándo me ves? Y me mandó a decir Que estaba muy agradecida de lo que hicimos De haber defendido a aquella monja Te lo juro, te lo hablando completamente en serio De verdad Y me dice Que la monjita además Rezó por nosotros Pero feña, güey Perdón Por eso que no ha ido bien desde ese tiempo Que rezó por nosotros Porque estaba muy agradecida de lo que dijo Es más La directora del colegio Tuvo una entrevista con el alcalde De las Condes Mira Y le dijo Y le dijo Al alcalde Me parece pésimo Que los dichos Porque el alcalde se refirió De manera ¿Habló de nosotros? No, no, no De la monja Hablaba muy mal de la monja Se había referido mal al tema Sí Entonces hijo Me parece que Muy mal que usted se haya referido así Con nuestra monjita Y un programa de radio Que no tiene por qué hacerlo Que tiene otro tono No se haya defendido Segundo logro Segundo logro Oraron por nosotros Rezaron por nosotros Tenía que contarlo Amén, hermano Y podemos tener un tercer logro Lo tenemos en línea Vicente Vicente Por favor Vamos Vicente Cuéntanos lo que te hacen Cuéntanos lo que te hacen en el baño Nada O lo que yo hago ¿Vicente? De víctima pasó a victimario No Vicente Mírame Vicente Mírame No te puedo mirar Tengo que escuchar Efectivamente Vicente Tú dices que no pasa nada Es agrandado Vicente No No se ha agrandado Oye, pero Es un colegio de niños ¿Aún el Sagrado Corazón? No El Mixo ¿El de la Meda? No Es el Sagrado Corazón Esos son los Sagrados Corazones De Jesús y de María En este caso este es el Sagrado Corazón De Jesús Que tiene una bonita fotografía Una iconografía en que aparece Jesús Y un corazón rojo palpitante Hermoso Jesús Con esos ojos azules Y ese pelo castaño Jesús con alas y en pañales Y con un arco y una flecha Tú no eres católico, ¿no es cierto? No, no soy católico ¿Y por qué? Pero no tengas miedo de denunciar ¿Qué? ¿Por qué no eres católico? No tengas miedo de denunciar Con tu gesto puedes estar ayudando a miles Que lo necesitan ahora Yo no he sido víctima de dilación No se nos la referimos a eso Claro, ¿entonces qué? Nunca he sido víctima de nada Entonces se ponen que hacer las pilas Porque es padre, ¿ah? Te provoque un poquito acá Lo vamos a hacer el feo del grupo El feo del curso Amigo Vicente, ¿algún fracaso? Sí, en el amor ¿Qué? En el amor En el amor ¿Qué te pasó? No, antes de lo medio Fue triste Me dio la alarma ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Yo me dio Una compañera nueva ¿Modula más, Vicente? ¿Modula? Porque no se te entiende nada ¿En primero medio? En primero medio Llegó una compañera nueva Llegó una compañera nueva En primero medio Nueva Me gustó ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Una traducción triple De todo paría Medio de cara Y no pasó nada Ahí quedé pillo No pasó nada De nuevo ¿Sabes qué? Vicente Podría hablar un poquito Más lejos del auricular Modula Modula Y más lejos del auricular Ya Y Hiciste todo No No Hiciste todo para que Ella Se interesara en ti Pero no No pasó nada No pasó nada No pasó nada Ok Ya Y Un día Estudiando en la casa Con un compañero También estaba ella Y otro grupo Un día fue a la casa Un compañero Donde estaba ella Y otro grupo Ya Estudiando para las pruebas Estudiando para las pruebas Y fui y me declaré Y me dijo que no Que no quería nada Con nada En que quería ofrecer El estudio Ya Puta ya Que he soñado La cinta ¡Se hueco! ¿Y qué te dijo que no? Cuchara Ron Corre Pero ¿Dónde le dijiste amigo? Oye ¿Dónde le dijiste? ¿Dónde le dijiste? ¿Dónde le dijiste? ¿Dónde te declaraste? ¿Ahí delante de todos Tus compañeros? Más o menos No consideras que O para película gringa No consideras que Eso fue estúpido Fue una mala decisión Un poco Yo creo que eso fue Una mala decisión Porque Declarar El amor A otro Es una situación Más bien íntima De ahí estar el hecho Esperando que estuvieran solos Yo creo que ahí fue Una mala estrategia ¿Y te dijo no? Lo más chistoso Es que Ella estaba En dos pisos Ella estaba en un piso arriba Y nosotros estaba abajo Y todos los compañeros También sabían Y me dijeron Ya, vamos, vamos Tú, 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 tú Ellos me alentaron a hacerlo ¿Te alentaron a ir? Sí Y fuiste Y lo peor Aún ha pasado Que fue que Después dijo que no quería Nada con nadie Y a la semana Se metió un compañero ¡Oh, qué triste El problema eres tú Sí, sé más A ver ¿Tú eres una persona Aseada, por ejemplo? Sí ¿Te preocupas de tu asado? Soy un Brad Pitt Además yo le llego Allá a la radio Le llego a Dulce Soy el de María Angélica ¿El de la abuela? ¿El de la busque tu abuela? La abuela, el mismo El mismo Pero amigo Usted sabe encachado ¿Por qué no dijo antes? Es bonito Usted es simpático Encachado Gracias Es bonito, amigo Pero siento que ha cometido Varios errores Ha cometido varios errores Es bonito en el nombre de Dios Lo otro puede ser Que la niña quizás No te entendió Lo que le estabas diciendo Porque realmente Modulas bien poco Y es difícil entender Hay varios errores Uno, falta de modulación Dos, hacerle caso A tus compañeros Que quizás se estaban riendo Abajo Sí La instancia en que Te declaraste Tampoco era la correcta Ella en el segundo piso Tú en el primero Hay varios de raros Hay varios de raros Pero subí La escalera para decirle Puta, un gran esfuerzo No, no, que bueno Que no lo dijiste Gritándole Y después ¿Cómo fue cuando llegaron Al colegio? ¿Se encontraron de nuevo? ¿Te dio vergüenza? Un poco Me dio vergüenza Y sí Siendo mi amigo Ahora son amigos Sí Pero la deseas Se tienen la friendzone Sí ¿Qué te gusta? ¿Has llorado por ella? ¿Estás llorando ahora? ¿Estás llorando? No No, pero tranquilo amigo Si te emocionas Mi mamá está aquí, salva No, se puede No le gusta No le gusta Ponga a una serie ¿A quién? Ah ¿Está con una persona real ahí? Sí, mira Salva 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 Mira, salva Mira, salva Mira, salva Mira, salva Hasta luego ¿Qué te pasa? Quizá está solo una pieza Uy, ¿qué te pasa? ¿Con quién estabas hablando ahí? Mi mamá Bueno, amigo Vicente Yo creo que no es un fracaso Lo que le pasa a usted Sino que es una experiencia En el amor Porque tiene toda una vida Por delante A no ser que mueras pronto Pero esperemos que no Igual estoy intentando ¿No? Ah, Vicente Eres muy simpático Muchas gracias Ven a vernos un día En esta nueva temporada Porque me gustaría conocer Conquístala por el estómago A la niña Y llévale los dulces de la abuela Sí, sí Estoy pensando en ir Me gustaría conocerte Y Debe ser un poco ¿Podrías traer algo para comer? ¡Sí! Sí Tengo que ir Si tengo que buscar Un librazo al piado Llama, amigo Vicente Lo esperamos entonces Y trae dulce Si no venís con dulce No vengáis No Además que les traigo dulces nuevos Porque como ya Abrimos y todo Tenemos nuevos dulces Nosos cafés y todo Qué bueno, amigo Muchas gracias Te queremos Amigo, un abrazo Cuídese ¿Puedo mandar un saludo? ¿A quién? A la niña, supongo Sí, obviamente ¿Cómo se llama? Te escucho Fabiola ¿Fabiola cuánto? Berríos ¿Qué? Berríos Berríos Fabiola Berríos Fabiola Berríos Vicente te ama Es un niño bueno, Vicente Es un niño Es un niño encantador Que lo escuche alguna vez O podrías aprenderte unas rimas Para decirle en el colegio Mientras estén en el recreo Fabiola 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 Vamos a tocar la viola Pero el ritmo del hip hop Para que no se Ya, chau amigo Que le vaya bien Nos vemos Tu tajo no me asusta Nos vamos Nos despedimos de nuestros auspiciadores Oye, yo tengo que anunciar Que el 14 y 15 de julio Estaré en el casino de Viña del Mar Presentando mi espectáculo A tirar la cadena Stand-up comedy Una hora y media De stand-up comedy Una hora y media Buena show apoteósico Y una media hora Que hago extra Para la gente Que puede aguantar Dos horas La gente que puede aguantar Una hora y media Se puede ir a la hora y media Porque el show dura Una hora y media La media hora que yo hago Es optativa Es optativa Es agradecimiento Tanta es la ambición Otra tía Otra tía Dos funciones 14 y 15 ¿Cómo para un chileno Que tenga tanta ambición? Y el 7 El 7 de julio Este sábado Este sábado es 7, ¿no? Este sábado es 7 Este sábado voy a estar presentando Sabes que ni siquiera Alcancé a anunciar Que iba a estar en Salamette Y ya se agotaron la entrada Tres funciones Tanta es la ambición Tanta es la soberbia Tanta es la petulancia Qué bueno a mí No, no, no ¿Por qué soberbia? No lo digo como algo malo En forma humilde Es un espectáculo humilde Es un espectáculo humilde En el casino Oye, yo puedo contar Que estoy en el bar Comedy A las 22 horas Junto a la espectacular Paloma Salas Buena Y el fin de semana En el Teatro Mori Plaza de Espuccio Viernes y sábado A las 22, 30 horas Le mandamos saludos A Paloma Salas Y hay alfajores travieso Bacán Rebosantes de manja Voy con mi perrito maldadoso Y voy con mi perrito travieso No, mi perrito travieso no Todavía está convalesciente en casa ¿Por el loro que se comió? Se comió un lorillito Y saludos al lorito también Bueno, yo lo conocí ya fallecido Fallecido Pero tiene que haber tenido Una vida bien intensa Porque Estaba podrido Amigo Tomás Muchas gracias por estar con nosotros Hoy día No, gracias Te notamos molesto Enojado No era la idea No, está bien Estoy enojado Me da igual Porque todos nos molestamos ¿Cómo te va a dar igual? Estoy en otro plano de ustedes Oye, y saludar también A estos invitados ¿Qué tenemos? Nuestros vaguales Nuestros vaguales Después de las menciones comerciales Que va a hacer Edo ahora Ahora ya Hay gente que uno ubica Hay otros que se hacen llamar conocidos Pero los que apañan contigo en todas Los que cuando los necesitas Ahí están Los que no fallan Solo esos son Verdaderos amigos Y con ellos siempre es increíble Pasar el tiempo Y tomar unas crach Amigos Con todo Amigos Con todo el crach Claudio Antonio dice Vicente Yáñez es uno de los hermanos Pinzón Viajaba con Colón ¿Cómo no van a ser conocidos? Junta a Ignorantes Me cagaron con el juego Yo dije Vicente Yáñez No, pero no es conocido ¿Cómo no va? Es como Jesús Estamos hablando de Si fuese conocido Perdóname Es como Jesús Tendría una calle Es como Jesús ¿Tiene? Bueno, pero Una calle menor Tiene calle y tiene plaza Mira, se habla Se habla de los hermanos Pinzón Me cagaron Más encima que En la canción Se sabe que parece Que no eran de los chicos Muy limpios Los hermanos Pinzón Sí, pues Tenían ahí su cartel Tres semanas Que era un poquitito mejor La mejor opción Para esos momentos Cuando tienes hambre de león Y frío de pingüino Son las sopas instantáneas De Maruchan Para después del carrete Para el bajón en la U Para el frío Para lo que usted quiera Agua caliente tres minutos Y listo Fabricadas en Estados Unidos Instant Lunch De Maruchan Partiste a comprarte Unas Maruchan Partiste Gracias Maruchan Por estar acá Señoras y señores Llegó Musíglota La aplicación que descargas Para aprender inglés Con tu música favorita Practica todos los días Junto a las dos estrellas Con más fans del mundo La música y la tecnología Conviértete En un Musíglota English to the people Descarga 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 amigo La aplicación en Musíglota.com Musíglota.com Oh yeah Open the window Pencil Fitch Dog Tiger Elephant T Food Un deportista No solo debe fiarse De su talento Para ser el número uno También necesita De miles como tú A la hora de salir A la cancha Por eso A la cancha Te dedicamos este triunfo A ti A la cancha Que va de la dinámica A la cancha Que se equivoque Que se equivoque Hace falta que se equivoque Para que se rían Para que se rían De su día A la cancha De la no Falta más de tello Falta más de tello A la cancha De la no Nuevo hobby energy Que tu día No se detenga Admisión Segundo semestre De la universidad Bernardo Higgins La más rica Y la número uno Instant lunch De Maruchan Virgin Freemium De Virgin ¡Gracias!